MEDITACIÓN MATINAL El título para el día de hoy es El Dios de los detalles Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando creed que lo recibiréis y os vendrá Marcos capítulo 11 versículo 24 En el 2004 nos preparábamos para el gran encuentro de jóvenes de las iglesias de mi ciudad Esperábamos tener un encuentro personal con Dios Y recibir grandes bendiciones para nuestra vida El predicador fue el pastor Gustavo Squarzón Y recuerdo que en el último sermón trató el tema del enamoramiento Entre otras cosas nos aconsejó que antes de enamorarnos Pidamos a Dios en oración en forma detallada Como deseábamos que fuera nuestra pareja Porque a Dios le gustan los detalles Ese día regresé a casa pensativa Pero a la vez motivada en poner en práctica el consejo Esa misma noche antes de arrodillarme Me puse a escribir en forma detallada Como deseaba que fuera mi futuro novio y esposo La lista no era muy larga Solo cinco cosas Ante todo deseaba que amara a Dios Porque así tendría la capacidad de amarme también a mí Que le gustara la música y tocara la guitarra Ya que a mí me gusta cantar Pedí que sea un hombre que tuviera facilidad para ser amigos Y me enseñara a hacerlos pues a mí me costaba mucho Y en lo físico pedí que fuera más alto que yo Al terminar de escribir me arrodillé y oré A partir de esa noche Cada vez que oraba a Dios Tomaba en mis manos La hoja de papel con los detalles de esa persona Al año siguiente La clínica adventista donde trabajo Organizó una cantata por su aniversario E invitó a un cuarteto de Lima para cantar Para mi sorpresa El cuarteto estaba formado por cuatro amigos Que yo conocía desde hacía seis años Sentía especial alegría de volver a ver a uno de ellos Y él sintió lo mismo al verme Dios es extraordinario Ese amigo amaba a Dios Le gustaba la música porque cantaba y tocaba la guitarra Era muy extrovertido Y hacía amigos con facilidad Y era por supuesto más alto que yo Después de un año y medio de noviazgo Me casé con este maravilloso hombre Hoy es pastor Llevamos ocho años de casados Y Dios nos dio una hermosa hija Querida amiga Dios conoce hasta el más íntimo deseo De nuestro corazón Aún así quiere que se lo expresemos Pero lo quiere con detalles Si confiamos en su gran amor Seguramente nos dará mucho más De lo que pedimos Erika Tejada de Torres Perú Muy pero muy lindo testimonio La verdad Que nosotros Deberíamos aprender a confiar en Dios De esta manera Dejarle a él A su disposición Los más íntimos deseos De nuestro corazón Él sabe que es lo mejor para nosotros Pero como dice esta meditación Que es muy interesante Él quiere detalles Y de esa manera Al definir Que es lo mejor para nosotras Mi amiga Sigamos confiando en Dios Dejémosle a él Los más grandes anhelos Y los más chicos Anhelos de nuestro corazón En sus manos Están 100% seguros Mi amiga Te recuerdo Que me podés enviar un mail Al siguiente correo electrónico Mariela Arroba Voces Del Alba Punto com Estaré esperando Muy ansiosa Tu mensaje Ahora sí Me despido Dejándote un abrazo Aplastante Y deseando Las más hermosas bendiciones Del cielo A tu vida Nos encontramos Nuevamente El día De mañana Un saludo Muy ansiosa Subtitulado No 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 Gracias por ver el video